Un día estaba tomando adentro de una cantina Cuando llegó aquella dama de blanco muy delgadita Le dije venga conmigo A tomarse una copita Le pregunté que tomaba cerveza vino del fuerte Me contestó lo que sea al fin que yo soy la muerte Y no quieras vacilarme No más vengo a recojarte Me dijo ya que eso quieres Nada me importa la vida Por culpa de las mujeres Quiero ahogarme en la bebida Acompáñame esta noche Luego te llevas mi vida Al ver lo triste que estaba Me dijo yo me arrepiento Yo quiero seguir tu vida Para que sigas viviendo Los que sufren por amores Deben de seguir viviendo Me dijo no seas grata Yo siempre fui buen amigo Si es que no quieres matarme Yo quiero ser tu marido O por lo menos servirte O por lo menos servirte Como tu papi el amigo Me dijo de despedida Para mi el amor no existe La muerte no tiene amigos Ni tiene quien la bendiga Aquí te quedas solito Que te castigue la vida Ahora